Estamos trabajando en vivo en la zona de Panamericana. José Fulugonio, contanos. Ricardo, pasó hace muy poco, aproximadamente a las 11 y cuarto de la mañana. Esto es la colectora de Panamericana sentido a la ciudad de Buenos Aires. La salida a De Benedetti es unos metros después del kilómetro 17 de Panamericana, unos metros después del cruce de Panamericana y Paraná. En principio, y esto es preliminar de acuerdo a lo que pudo averiguar la gente de la empresa concesionaria de Autopistas del Sol, el choque se dio entre dos motos, dos motos que venían circulando en el mismo sentido, que iban las dos por colectora hacia la ciudad de Buenos Aires a exceso de velocidad por razones que se desconocen. Se tocaron entre las dos motos, una de ellas venía con dos personas, la otra venía con un motociclista solo. Lo cierto es que se tocaron entre las motos y esto produjo que los motociclistas perdieran el control de los rodados, cayeran las tres personas al suelo y lamentablemente dos de ellos perdieron la vida. Hay dos víctimas fatales de este choque de motos. Un tercero es un menor de 17 años que fue llevado al hospital de Vicente López, en principio fuera de peligro, pero esto es toda información preliminar. El choque ocurrió hace muy poco tiempo, hace aproximadamente una hora. Repetimos que esto es la bajada a De Benedetti de la colectora de Panamericana, el kilómetro 17 aproximadamente, mano hacia capital. Esto no afecta en nada el tránsito de los carriles centrales de Panamericana. Sí ralentiza mucho la colectora y además está cerrada esta bajada. Aquellos que circulan por acá tienen que seguir hasta la siguiente bajada, que es la de Pelliza, y retomar. O, si pueden, que es lo que están haciendo la mayoría, bajar antes en Paraná. Repetimos, Dominique y Ricardo, esto fue un toque entre dos motos. Una de ellas de 250 milímetros, la otra de 200. La menor pareciera ser tipo scooter, porque como quedó, la realidad es que cuesta identificar qué tipo de motos son, porque tienen mucho daño también, están muy destruidas las motos. Señal de que, evidentemente, venían ambos motociclistas a alta velocidad. Y por razones que se desconocen es que uno de ellos, por lo menos, o los dos, que no venían en conjunto, no venían en grupo. En principio, cada uno venía haciendo su propio trayecto. Pero lo cierto es que los motociclistas, al llegar a este punto, perdieron el control de las motos, cayeron al asfalto y dos de ellos perdieron su vida. El tercero está en el hospital de Vicente López. No sabemos el cuadro. En principio, estaría fuera de peligro. Uno de los motociclistas impactó contra la separación del Guarrail, de aquel Guarrail que continúa hacia la bajada de Benedetti, y el otro Guarrail que sigue paralelo a esta colectora de Panamericana. Esa es una de las víctimas fatales. La otra de las víctimas fatales quedó algunos pocos metros más hacia adelante. Y hasta ahora eso es todo lo que pudimos averiguar. Está trabajando recién ahora. Llegó personal de la patrulla de Vicente López, también personal del Departamento Vial de Panamericana, de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Está también el personal de la empresa concesionaria. Y hasta ahora lo que ellos pudieron recabar por testigos es que las dos motocicletas venían a alta velocidad circulando por la colectora y que se tocaron entre sí. Que por razones que todavía no pudieron determinar, las motos se tocaron entre sí, perdieron el control y lamentablemente de las tres personas que iban a bordo de estas dos motos, dos perdieron su vida y el tercero está hospitalizado en el hospital de Vicente López.